Tiro de esquina 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 santanderea cuatro jugadores arturo cristian flores que inicialmente dijo no yo me quedo entonces hay bucaramanga tiene dos opciones o intentar seguir en el diálogo llegar a un acuerdo o bueno 32 dejarlo y no escribirlo y entonces sí pero es que bucaramanga tener que pagar un sueldo sí pero es el pago a los errores que cometieron contratando ese tipo de jugadores ojalá lo hubieran asido no pudieran ver así o la tercera que ojalá no pase y es decir bueno como no arreglo entonces que se queda y que sea el lateral de bucaramanga este semestre que ojalá no pase cristian flores 1 francisco rodríguez 2 también hubo la misma respuesta de pacho rodríguez no se van a querer ir arley y yo lo entiendo y porque no se van a querer ir porque no tiene el mercado no y arturo yo lo entiendo si yo soy francisco rodríguez voy a hablar por rodríguez específicamente rodríguez es un tipo serio profesional y trabajador que en la cancha no le va bien es cierto pero es un tipo profesional y trabajador entonces él dice mi carrera está cerca de acabarse tengo seis meses más de contrato no me llueven las propuestas porque es que si le lloviera no ayudan las propuestas yo yo como porque me voy a ir si yo voy todos los días entrenamiento si a mí me dicen que a las seis de la mañana este yo estoy yo estoy a las seis y me toca irme a las 10 yo me voy a las 10 porque me voy a ir si quieren que me vaya páguenme cierto entonces uno entiende al jugador también podría pensar un hombre póngase sea más sensato y entienda que no está rindiendo pero hay que entender al jugador el tema pasa es porque a principio de año le renovaron contrato francisco rodríguez pero por el mismo criterio que se quedaba suero por el mismo criterio de garcés por el mismo criterio de jason moreno es decir porque no tienen un criterio de rendimiento futbolístico van dos van dos jason moreno tercero muy seguramente se va a ir jason muy seguramente y el cuarto que no es una rescisión de contratos sino que quieren buscarle equipo porque hay una posibilidad clara de que se vaya a otro equipo de colombia es llorbe serra llorbe serra podrían sacarlo hoy con justa causa pero no está no hicieron la bulla necesaria para decirle llorbe serra váyase con justa causa porque tiene contrato hasta diciembre y ven como negocio porque parece que hay un equipo que lo quiere y podría haber una platica allí bueno pero se va a ir becerra parte de inteligencia sería nueve entonces nueve cierto nueve eso los que bucaramanga pretende que se vayan y hombre hay que hacer todo el esfuerzo para que se vayan esos cuadros sí 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 porque su rendimiento en la calificación baja además arturo si me apuran si me apuran yo digo si hay uno que no pueden arreglar que sea con rodríguez porque porque los dos laterales y hay que cambiarlos y si se va a becerra pues por lo menos pueden traer un volante de marca allí y queda la posibilidad también eso son los nueve que bucaramanga pretende que se vayan pero hay dos más que podrían irse teniendo contrato y que se habla mucho por estos días uno y luego de la poste de la poste de la poste está saliendo la puerta porque sabes para dónde vamos cierto teo a divertirme con rampas túneles y pelotas es mi paseo me las olfateo del 5 de mayo al 4 de junio trae tu peludo a divertirse en olfateo de tu centro comercial cañaveral ingresa donando una bolsa de 400 gramos de concentrado para perros para apoyar a peludos de la fundación libertad animal bueno dos que podrían irse de atlético bucaramanga quienes la encina gonzalo y ese es ahí sí nos queda un sin sabor enorme está más allá que acá el único extranjero que funcionó y el único de quienes llegó porque llegó teo porque llegó reina porque ninguno de ellos tuvo un rendimiento bueno y el argentino si lo tuvo llegando con un perfil bajo debutando en primera división hombre una falla de gonzalo hay que decir varias cosas de arturo si mire bucaramanga y gabriel carrillo específicamente dice que bucaramanga tiene está tiene préstamo de jugador hasta diciembre y opción de compra pero la página de belgrano de córdoba ellos publicaron la información en la página de internet de ingresos en la página de internet de belgrano de córdoba en la encontrarán dice que él está prestado de bucaramanga y sin opción de compra entonces belgrano le presta gratis al jugador a bucaramanga como le gusta a bucaramanga todo bucaramanga no puede exigir esto préstemelo sin opción y que se lo puede llevar en cualquier momento y préstemelo sin opción y bueno hay una cláusula de rescisión de contrato no es de que la encina se va mañana porque quiere ya no tendría que pagarle la cláusula pero hay equipos interesados dos muy fuertes junior y colo colo con músculo financiero con músculo financiero entonces le dicen a al equipo argentino a belgrano préstenmelo o le compro una parte del pase y toma este dinero grande entonces que dice el grano venga para acá el dinero de pago a bucaramanga estos centavitos me quedo con este y no que no son ni tan centavitos es una plata grandecita pero entonces el ofrecimiento de un equipo de esos que tiene músculo financiero es más fácil es mucho más y belgrano termina ganando con un jugador del cual no no tenía un gran mercado entonces total bucaramanga termina terminaría recibiendo un dinero que ojalá lo termine re invirtiendo en caso de darse la negociación pero todo indica arturo que la encina se iría del equipo entonces ya no hay que buscar un centro delantero hay que buscar dos que es lo bueno que se abre la posibilidad de traer un extranjero pero hay que buscar dos porque la encina a no ser que algo muy raro pase se va de bucaramanga y en la baja sensible eso sí es una baja sensible de los nueve que nombramos que se van bien y el otro arturo que tiene menos posibilidades de irse que la encina pero podría irse porque también tiene una oferta del fútbol colombiano a pesar de tener contrato es víctor mejía el mejor del semestre para atlético bucaramanga con la encina son los dos mejores podría la posibilidad de llevarse los dos jugadores destacados del conjunto lopardo mejía tiene una imagen entre la hinchada resistida por allí por el comienzo por el año anterior de su llegada por el año pasado pero mejía mejoró muchísimo y en los movimientos de mejía la madurez de fútbol de mejía lo hace un jugador importante de los volantes 6 de bucaramanga mejía becerra rodríguez y alcocerro el que más rindió fue mejía si llega uno mejor así traen a flores a freddy flores perfecto pero ese tipo de jugadores que tienen contrato ya lo dijo el profesor alexis márquez no van a llegar entonces se han ido cinco se van a ir seguramente cuatro más y a la expectativa de lo que pase con la encina entiendo el jugador no que jugador desagradecido que hombre es un jugador que no no tiene nivel para llegar la selección argentina no tiene nivel para llegar a europa tiene que consolidarse aquí recoger dinero y tratar de triunfar le van a ofrecer una posibilidad de ingreso mucho más importante sale y se va ahora tampoco es para llorar no porque de aquí se fue de iromoreno el año pasado y el equipo siguió si es una baja sensible pero hombre tiene la oportunidad de ir a un club más grande mejor pago cualquier profesional si uno se pone en lugar de cambiar empresa y que le paguen mejor definitivamente va a tomar la oferta esto por camiseta ya no juega absolutamente nadie y ustedes y nosotros lo sabemos entonces a chévere que vengan que rindan que la pasen bien y que se vayan porque rindió y acá si no puede decir que perdió el viaje ahora arturo si ese negocio de la encina se da yo quiero decir que la cláusula de restricción de contrato no es un miles de millones pero es un dinero para traer un reemplazo de nivel de nivel con ese dinero traen un reemplazo por lo menos para pagarle seis meses a un buen jugador de fútbol o sea se va a la encina y Bucaramanga puede pagarle a un jugador que tenga contrato y traerlo pausa y ya les contamos bueno se van un montón y quiénes van a llegar después de la pausa si quieres navegar con la mejor tecnología no lo pienses más bien posibilidades de llegadas en atlético de Bucaramanga se arma el equipo del segundo semestre bueno a hoy tiros al aire Arturo no vamos aquí a decir que va a venir el uno que va a venir el otro lo cierto es que van a llegar jugadores que vengan sin contrato eso lo dejó claro el presidente o el técnico de Atlético de Bucaramanga y uno empieza a mirar qué jugadores están sin contrato yo sé que son jugadores que tienen pretensiones más altas y los que han publicado los equipos que han salido pero por ejemplo Bucaramanga tendría que apuntarle a un tipo como Daniel Mantilla que salió ya confirmado del Deportivo Cali yo sé que Daniel tiene mercado para ir a otros equipos del fútbol colombiano más importantes pero a ese tipo de jugadores hay que apuntarle uno que se le acaba contrato en 15 días Arturo y no va a renovar con su equipo Juan Fernando Caicedo en el Deportes Tolima sería una buena apuesta Diego Moreno el volante de marca de Envigado que no ha querido renovar aunque creo que Moreno se va con la proyección que tiene si no ha renovado porque tiene ofertas de equipos grandes Pablo Rojas sale de Jaguares el regresar sería bueno no sería bueno como lo a mí no me gusta solo lo vemos que rinden Jaguares hoy mucho más maduro también hoy mucho más maduro a mí no me gusta no sé le pregunto de Jaguares hay una posibilidad de un lateral claro que venga Bucaramanga creo que sí va a llegar creo que se va a llegar no de la lista de los seis que sacó Jaguares que se van entre los que están John Pérez y Jonathan Ávila algunos piden a John Pérez ya el nivel de John ya no le da ya no le da creo que sea una buena opción ya no le da salió de ahí también de Dinotapia y Jonathan Ávila y Jonathan la carrera desde que desde que salió a Junior y llegó a Bucaramanga la carrera se le fue se le fue en declive eso pasa mucho jugadores importantes que llegan a Bucaramanga y montábamos un vídeo esta semana de los jugadores importantes del fútbol colombiano que ha llegado a Bucaramanga y que les ha ido mal y en realidad son muchos más los que les ha ido mal que los que les ha ido bien que sobre todo que tengan que han sido grandes y que tengan ya cierto nivel de años y que su carrera esté ya listo para terminar 5 de junio regreso a Bucaramanga a trabajos de nada sirve regresar el 5 de junio con jugadores que no van a continuar y sin refuerzos hay lamentable hay que ya traer refuerzos entiendo que la liga se va a seguir jugando y si van a traer refuerzos de águilas de millonarios de cali de junio perfecto pero que hay un montón de mercado de equipos que bueno junio está eliminado no digo los que están clasificados hay un mercado grande de equipos que están por fuera de la liga ya y que Bucaramanga puede tomar ojalá los traiga sí pero tiene que moverse tiene que moverse porque así como está Bucaramanga hay otros equipos que están descuadernados y quieren buscar también arreglar su nómina y eso tiene que moverse con plata de una vez de una vez pero reitero hay hombres allí como Carrillo como el Bono Flores que saben de fútbol venga por favor la imagen de ustedes el nombre de ustedes no nos pueden meter otra vez goles y traer jugadores a lo que salga a ver si rinden o no porque de esos sale uno que otro pero en la gran mayoría son fracasos y para que no pase lo de la encina para que no siga pasando lo de la encina que cualquier jugador que llegue aquí tenga seis meses bueno se vaya como pasó en el 2018 con Rovira con Michael Rangel con Marlon Torres que tuvieron un buen año y se fueron y como pasó cada vez que alguien tiene un medio buena temporada se va hay que los contratos hacerlos de otra forma hacerlos contratos de otra forma y trabajar divisiones menores si usted tiene los jugadores propios si se los quieren quitar toca que paguen un buen dinero mire Arturo yo venía pensando eso un rato en millonarios millonarios salió de Emerson Rodríguez Emerson Rivaldo Rodríguez que baja tan terrible para millonarios sabe quien lo reemplazó Carlos Gómez pelado de las divisiones menores de millonarios figurón ese pelado proyección de selección tiene se fue al fútbol de la mls y baja tremenda para millonarios quien lo reemplazó Oscar Cortés pelado de las divisiones menores de millonarios gran jugador muy importante en selección colombia se fue al mundial sub 20 y ahora que va a ser millonarios david becan castro entre otras cosas de nombre bastante particular figura de millonarios trabajo de divisiones menores se viene el mundialito en comeza en julio arrancando el mes de julio en bucaramanga la séptima edición 72 equipos y mal no estoy de todas partes de colombia y de varios países además de colombia señores de bucaramanga se los traen acá a la capital santandereana una miradita es una semana que dura el mundialito en comeza hombre iremos allí a ver qué pasa acerquémoslo hacia las divisiones menores son pelados de 12 años ellos no van a jugar fútbol profesional en el 2024 en el 2025 pero que hace millonarios y que hace ganar morenos de dónde salió carlos gómez de dónde salió óscar cortés estaba jugando en una cancha de bogotá no estaban en el chocó en el pacífico en el en buscando jugadores van tienen casa talento en los buscan este pelado es venga traigámoslo vamos a darle a darle todo a tener una casa hogar y mire lo que resulta siendo millonarios hombre nacional tiene cuatro jugadores importantísimos en la selección colombia sub 20 se sabe lo que el dinero que tiene nacional con ocampo y con salazar con ese par de pelados con solís con con ni siquiera esa selección colombia solís barbara llan palacios ángel ángel marquines el arquero mier o sea mier no es paisa mier no jugaba en las canchas de medellín y un técnico lo vio mier estaba en barranca bermeja y vinieron y lo vieron y dijeron este arquero es venga se lo llevaron y mier sabe cuánto mira mier se lo llevaron de 15 años y sabe los cuántos años se consolidó como titular de millón de nacional a los 22 duraron siete años trabajándolo acá hay oportunidad de verlos de ver a los niños es una semanita ahorita llega el mundialito en comeza van a venir muchos algunos de ellos se dirán para acercar los atléticos carmán darle la oportunidad mirarlos allí por allí puede empezar un proyecto así es bueno quedamos atentos a los noticias de bucármán ojalá que la próxima vez que nos veamos sea para contarles que llegó este este y este y este buenos refuerzos para bucármán abrazo enorme a todos acá seguimos con actualidad en tiro de skin este canal es la marca de ustedes los hinchas del atlético bucármán